¡Hola! Bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer algo en el rescate de Groot. Versión difícil. La otra la ha dejado por imposible, así que vamos a esta. Capítulo 1. Mejores amigos, el favor. 3.500, yo tengo 12. Voy a intentar utilizar el equipo femenino, aunque me veo apretadillo seguramente. Ya me lo han pasado más veces cuando vaya llegando lo último. Así que voy a cambiar al equipo femenino y comenzamos. Bueno, vamos con ella. Comenzamos. 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 ¡Más cerca! Comenzamos. 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 ¡Gracias! 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 de retórica. Quizá podamos llegar a un acuerdo, Rocket. No pienso darte mi pistola. No me debería eso. Siguiente os diré. 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 ¡Gracias! Bueno, a por uno más, bueno, a por uno más Ahora toca el turno de caer a Dave Devil ante mi equipo femenino Hábiles y Estudos, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos con el capítulo 1. Contra Ultrón, Ultrón resurge, pues vas a caer espabilado. Vamos allá. Colocamos el capítulo 2. ¡Gracias! 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 ¡Gladiadores cósmicos! Otro de rescate de Grute Capítulo uno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Otro menos. Vamos con capítulo 2. Amistad sincera. Mutantes asombrosos. Aquí me ha quedado... Vamos... 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 ¡Gracias! ¡Que son fuertes, son fuertes! ¡Vamos contra el maestro del magnetismo en el capítulo 2! A mí que no llego vivo al final, pero bueno, ¡vamos a ello! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuh! ¡Se le agota la paciencia, coleccionista! ¡Pero que cumpla tu parte del tracto, dices! ¡Te voy a dar de択 guiando o me vas a dar! ¡Pero tengo un equipo entero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto se pone cada vez más interesante! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos. Venga ya. ¡Bien! ¡Qué talento! ¡Bien! 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 ¡Bien!